Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Y autorregulación, el porqué, de cómo adaptar esas frustraciones que nosotros tenemos. Quisiera preguntarles, ¿qué tema trabajamos en la clase anterior? ¿El tema anterior? ¿No se acuerdan? Sí, autoconocimiento, mis. Ah, sí, autoconocimiento y autoestima. Muy bien, Álvaro. En esta situación, siempre los temas son muy relacionados. Aparte de que tú te conoces como eres, ya sabes, tal vez eres un renegón, ¿no es cierto? El renegón y te falta, pues, seguridad a ti, para ti mismo el autoestima, ¿cierto? Y apreciar. Pero esa es la forma de frustraciones que uno tiene, es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? ¿Cómo manejar? ¿Cómo regular tus emociones? Ya te conoces, ya te has conocido como eres, eres tal vez muy llorón, tal vez muy renegón, tal vez muy, qué sé yo, recontra sensible, bueno, estás de cualquier cosa, te pones triste, qué sé yo, ¿no? Entonces, al saber eso, nosotros tenemos que regularlo de una u otra manera, porque no nos vamos a poner a echar a la cama y llorar noche o día, no te va a ayudar en nada. Tenemos que trabajar en ese sentido. ¿De qué manera podemos trabajar? Aquí nos va a dar algunos tips en esta diapositiva. No te olvides que estoy en constante, a veces, si te pregunto, trato de responder, ¿no? Primero, aprendamos a manejar las emociones de manera adecuada. ¿Se acuerdan que anteriormente estabas diciendo, no sé, autorregular, autoestima, qué sé yo. ¿Cómo le vamos a manejar nuestras emociones? Cuando algunas situaciones de nuestra vida, nuestra vida cotidiana, de todos los días, se nos presenta un tipo de emociones que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Por eso dice, es muy importante reconocer en funcionamiento qué tenemos de nuestro propio ser, de cómo, de identificarnos de cómo eres tú, de qué manera vas a reaccionar. Conocer cuál es, cuál es nuestro funcionamiento emocional, cómo es que hemos aprendido y reaccionar a vivir emocionalmente. Les digo de que si te presenta, no todos los días puede ser la rutina, en algún momento puede pasar algún tipo de accidentes. ¿Y tú cómo vas a reaccionar, ya? Y como por eso dice, no es nuestro propio ser, de ti, de ti mismo. Puede ser que esté pasando, puede ser que esté pasando en casa, a veces pasan conflictos, ¿verdad? Papá, mamá o hermanos, o papá contra ustedes, o viceversa, ustedes contra papá o hermanos. Tú ya estás tan estresado que ya no sabes ni cómo expresar, aunque si vieses estresado se puede evitar mucho tipo de problemas, porque las personas se entienden hablando y haciendo conocer tus molestias, ¿verdad? No hay calladitos, ahí están ahí guardándose, guardándose su emoción, y en algún momento, ¡uy! Se sale todo tu ira. Ya no, no, de qué manera hacerlo saber, lo haces saber a las personas de mala forma. O sea, eso dice, tienes que conocer de ti mismo. ¿Y cómo? Funcionamiento emocional. ¿Qué tipo de emociones puedes estar viviendo en ese momento? Tal vez de cólera, tristeza, alegría, no sé, simplemente el pensamiento, o estás pensando en alguna de cómo solucionar. Por eso dice, ha aprendido y reaccionar y vivir emocionalmente. Esas emociones no suelen ser, a veces, no puede ayudar al 100% cuando tú no lo sabes expresar, ¿ya? Esas emociones internas que de una o de otra manera pueden ser, feliz, triste, alegre, en ese determinado momento, en ese espacio, ¿ya? Pero también estas emociones pueden transmitir en diferentes situaciones, conductuales, cognitivas y fisiológicas. ¿En qué se refiere acá la conductual? Planificando actividades. En lo que acá les dije, ¿cierto? Estás en tu casa, la rutina, mi papá puede ir contra ustedes, contra ti, con una sola familia. Entonces, las conductas. Para que pueda funcionar, tú tienes que planificar, ¿ya? ¿Cómo planifico? Planifico. Pues, agarro una rutina, un ritmo. Y en cualquier parte, para una convivencia, un lugar aislado, es la comunicación. Si tú no hablas, no se expresa la familia y se está guardando. A veces, ¿qué tal que tú no ayudas nada en la casa? Mamá, papá, está y trabaja, y trabaja, y trabaja, y tú estás durando hasta las ocho, a las justas, abres tus ojos a las clases de Zoom, y estás ahí durmiendo ahí encima, y te duermes, y no has apoyado nada. Llega la hora de almuerzo, y tú encima exiges. ¡Ay, qué aburrido la clase de hoy! Y la profesora Irene habla mucho, y ¡ay, qué aburrido! Tengo hambre. Pero no te pases, no has tenido una planificación de tus actividades, y todavía exigir a la mesa que tienes hambre, cuando no has ayudado nada. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Empieza por cosas pequeñas, dice. ¿Cuáles serían las cosas pequeñas que consideres para ti? A ver, ¿alguna idea alguien puede decir con qué puedes iniciar? A planificar tu día. Despertándome a mí, pues. ¡Ay, claro! Despertándote temprano, ¿no? Como ahorita, mira, Solís, está ahí. Yo no sé, a mí parece que está chascosa, no se ha peinado, está confiando. Me levanto temprano, ¿no es cierto? Me levanto temprano, y me limpio, me lavo, me preparo. Son pequeñas cosas que por ahí inicias tú, para que todo tu día te vaya bien, ¿no es cierto? Por eso se llama la conducta, conductual, de qué manera vas a iniciar. Hacer cosas que has dejado de hacer, lo que te gusta. Temprano, pues, antes que, cuando ibas al colegio presencial, tal vez te levantabas temprano y ordenabas tu cuarto porque te gusta el cuadrado y tu habitación ordenadito. Tu velador, qué sé yo, tus cosas, tu cartuchera, qué sé yo, ¿no? O tal vez simplemente te levantas a las cinco y haces tu ejercicio. Estás ahí trotando, te vas tal vez por la zona a correr. Entonces, en ese sentido, tienes que hacer, pues, tu rutina, agarrar, volverla, hacerlo, ¿no? Por ejemplo, acá, que te vayan a gustar, tal vez te gustaba a primera hora leer o mirar noticias, y no te da tiempo si no tienes una planificación, ¿no? Todo lo conlleva, lo tienes que poner en una secuencia, una lista. A eso se refiere, ¿ya? Cognitiva, identidad, dice identidad, identifica situaciones problemáticas. ¿En qué situaciones son las que te molestan? Puede ser, a veces, cuando están aislados en esta situación, puede ser que cualquier cosa te moleste. Cualquier acción de otras personas te puede molestar. Sin que, a veces, hasta ni tú mismo te vas a dar cuenta que te molesta esa acción, esa situación de convivencia. O sea, siempre con tu molestia y ya no quieres ni expresar, ni hacer, ni decir nada. Y ni tú misma, por último, ni te entiendes, porque la familia te pregunta qué pasa, qué tienes, te pasa algo, necesitas algo. Y tú estás molesto ahí, ¿cierto? Identifica, identificar mis emociones. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué situaciones tú te encuentras bien? ¿Necesitas? ¿Estás satisfecho con lo que está pasando el día? ¿Con lo que estás viviendo en ese momento? Las emociones pueden variar, ¿ya? Puede variar en qué situaciones, en el caso actualmente, no es una rutina, no es que anteriormente te podías salir y dejar de ver a los familiares por un determinado tiempo. Has interactuado con otras personas y eso tal vez a ti te gusta, ¿verdad? Pero a muchos también no, tal vez le estresa. Le estresa el salir a la gente, el carro, ver con compañeros. Tal vez el área, el tema, el área de enseñanza que vas a adquirir, no te gusta matemática, qué sé yo, ¿no? Y estás aburrido, o tal vez no te gusta historia, no te gusta el desarrollo personal, es aburrido. Entonces tú ya te vas, ahí cambian las emociones, ¿ya? Tú tienes que saber identificarlo en qué situaciones y cómo te encuentras tú internamente, internamente tú, ¿ya? Para que tú puedas transmitir, pues, un adecuado, es que digamos, regular o regulado tu emoción ante otras personas. Entonces no vas a expresar, pues, todo tu rabia, tu cólera, tu furia ahí, o tus lágrimas, ¿cierto? Fisiológicos, bueno, es lo más necesario, los fisiológicos, lo más básico, porque sin estos estás tenso, ¿ya? Aprender a relajar, no ahogarte un vaso de agua, si es que tienes problemas, respira o no, inhala, exhala, y luego piensas. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Ya? ¿Qué es lo que, cómo lo puedes modificar? ¿De qué manera voy a solucionar el problema? ¿Ya? Es lo que dice, respira lento. Nunca actúes en un momento de ira, porque a veces, cuando has actuado de cólera, dijiste o hiciste algo, ya no hay retroceso, no hay forma de retroceder, ¿ya? Y ya lo hiciste. Por eso te pones que lo que tienes que hacer es respirar, hondo y exhalar, inhalar y exhalar, como tres, cuatro veces, ¿ya? Es importante, hasta la hora de esta hora de clase, a ver si hacemos una práctica, tenemos tiempo, a ver, sí, a ver, sentaditos todos, sin hacer nada, no estés copiando, siéntate derechito, junto conmigo, ¿ya? Vamos a hacer esta práctica. Siéntate derechito, a ver, a ver, derecho, vamos a hacer junto conmigo esa dinámica de respirar, vamos a inhalar, a ver Azúcar, no te veo, Damien, está bien, Chiroque, ya, siéntate derecho en tu silla, en tu banquita, en donde estés sentado, y siéntate firme, no escribas nada, y vamos a inhalar, relájate, a ver, relájate, y yo sé que todos están estresados diariamente, están en plataforma, fin de semana, tal vez hacer otras actividades. Vamos a inhalar. Aguanta ahí, no lo botes al toque, ¿ah? Aguanta por lo menos unos tres segundos, inhalas, y suelta suavemente. Unas tres acciones, pero otra vez, junto conmigo, inhalas, y exhalas. Cuando tengas ese tipo de, cuando tú inhalas, cuando estás absorbiendo, tu vientre tiene que succionarse, esa es una buena inhalación, porque si así nomás lo haces, es que tú no estás ventilando. ¿Y por qué hacemos eso? Cuando dice respira lento, por tu corazón, la ira, ¿qué hace? La ira, convertir. Ok, todos nuestros músculos se contraen, ¿no es cierto? Al contraerse, nuestra ira, todos nuestros músculos se pone tenso. Y cuando está tenso en nuestros músculos, todo nuestro organismo no te deja razonar, no te deja pensar. Entonces, por eso la respiración es muy importante. Antes de que se te, se te, te pueda pasar cualquier tipo de cosas o acciones que puedas iniciar a hacer, respira. Uy, ya, va a pasar. Mediante que tú vas pensando, tu organismo se va a ir relajando. Y vas a tener para, al momento de reaccionar tus emociones, para regular, eso te va a ayudar mucho, mucho mejor para expresar las cosas que te pueden molestar, lo que te dijeron, hasta a veces con una palabra, te sientes pues ofendido, ¿no es cierto? Me dijo, he hecho mal. Estas a veces en sus caras se les nota que están ahí, decaídos. Puede ser que tengan problemas, puede ser que detrás de la pantalla, detrás de la pantalla que nosotros no vemos, pues que haya problemas, ¿no es cierto? Entonces, cuando te ayude, cuando estés en esa situación, respira, relájate, mueve tus músculos, relájate, inhala y exhala unas tres, cuatro veces, reteniendo el aire unos tres segundos, y botas. Y eso te va a ayudar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Así como dice acá, ciérralos sus mis ojos, y imagina un hermoso lugar donde te sientas feliz. Y esta parte es muy importante, ¿ya? Busca ese punto, de donde en algún lado tengo que encontrar. A veces, en algunos casos, ustedes pueden ser que, ¿por qué no estoy en un jacuzzi, o una piscina, en la playa? Entonces, tú piensa, en ese momento, algún lugar que te relaje, que te pueda transmitir, y que, de una u otra manera, controlar tu ira, ¿ya? Controlar tu ira, porque lo que tienes es ira. Entonces, échate, o siéntate, de preferencia, sentadito, ¿ya? De preferencia, sentadito, cómodo, y, y, teletransportarnos al lugar que nos gustaría estar, en ese momento. Eso te ayuda a, digerir, o, analizar el problema de ese momento. ¿Me están entendiendo chicos? ¿Sí? Ya. Entonces, no te vas a alterar en ese momento, cuando, normalmente, nosotros los adultos, cuando nos pasa, no pensamos en ese momento, actuamos por actuar, por impulso. Y, hasta decimos, respira, respira, respira hondo. No se puede. Pero, si nosotros agarramos ese hábito, de poder respirar, practicarlo, y así, controlamos nuestras iras, nuestras emociones. Así sea, un triste, hace poco, no sé si los comenté, pero, hice el fin de semana, un amigo, y, como que, ya me estoy convirtiendo como viuda negra. ¿Por qué? Porque, todas las personas, amigos, muy allegados a mí, están falleciendo. No por la enfermedad del COVID, ¿ya? Si no está, es por la, por un accidente, ¿ya? Por salud. Antes de que iniciara la, la pandemia, también falleció una amiga, muy cercana a mí. Bueno, mi amiga, mi pinky, como ustedes dicen, ¿no es cierto? Y ahora último, este fin de semana pasado, viernes, por ahí, jueves, ha tenido un accidente. Ya salió en las periódicas, pero también, en internet. pues, trabajaba en, en una institución pública, ¿ya? Y, cuando yo digo, a veces me pongo a llorar, y no paro de llorar, pero para retener esa emoción, ¿qué hacemos? Respirar. Puede pasar, en caso de ustedes, situaciones que les pase así, para que no te hundas en una depresión, respiras. O cuando hayan peleado con algún, en el caso de ustedes, no creo que tengan enamorados, o novios, nada, ¿no es cierto? Todos son bebés, todos son chicos. Y si fuera, si pasa del caso, pues tú respira, ya va a pasar, y lo voy a entender, lo voy a seguir. Y cuando hay conflictos con papá, o mamá, o hermanos, primos, tíos, antes de, digamos, abrir la boca con toda nuestra furia, mejor respiras, mantienes cerradito, cierras los ojos, pasó esto, pero tengo que buscar una solución, ¿ya? Una, buscar una solución, ¿para qué? Estás regulando, o no estás regulando tus emociones, estás midiendo, porque si el ser humano explota a cualquier situación que se nos presente, que saca todas sus emociones, pueden ser buenas y malas, tenlo por seguro que estaríamos, pues, en un constante conflicto, y pleitos, problemas. Tenemos que, tenemos que ponerle como un freno, a un freno a nuestras emociones. Y esa es la imaginación, teletransportarnos, y que esto también te puede servir en historia, cuando hablamos de historia, te puedes imaginar, cierras los ojos, y tú eres el guerrero, o eres el rey, ¿no es cierto? Tú eres el personaje principal, y tú vives, ay, ya dicen los caballos, no, invierno, mucho armamento, hasta allá, ya me estoy imaginando, estoy disparando, ¿ya? Entonces, en las emociones, es muy parecido, de que tú puedes relajarte, relajarte, y dejar apaciguar, y que pase la situación difícil, buena, mala, normalmente lo usamos cuando nos pasa algo mal. Autorregulante es un conjunto de mecanismos, dice que te van a permitir dirigir la conducta, hacia lo que quieres conseguir, respetando a los demás. Esta palabrita de respetar a los demás, es lo que yo decía, sin poder dañar a la persona, tú puedes, con una palabra puedes destruir a una persona, ¿ya? Puedes destruir con una palabra, si, para ti, que puede ser en ese momento de cólera, que hayas, que se te haya salido alguna palabra calificativa, para otra persona, esa persona emocionalmente, ya fue, siempre va a tener en su mente, en su mente, me dijo tal cosa, o me dijo, también el ser humano, se crea esa autoconciencia, de meterse en la cabeza, como eso sí, lo repite, una y otra vez lo malo, una y otra vez, o en algunas veces, que tu papá o tu mamá, o hermano, te insulta, te dice alguna cosa ofensiva, te hizo sentir mal, ¿y tú cómo te sientes? Estás repite, ¿no? Me dijo, me dijo, o sin darte cuenta, hasta te da pesadilla, estás dándole vueltas en la misma situación, ¿verdad? Entonces, en esa parte, tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? En decir, en expresar, lo que vas a decir a la otra persona, que te haya lastimado, no vas a, si te están discutiendo con papá y mamá, y a ti se te ocurre decir, y dan alguna palabra ofensiva, bueno, por seguro que vas a ocasionar más conflictos, o a la otra persona, lo vas a lastimar, ¿ya? La inteligencia emocional, ¿ya? ¿Cómo emocional? Porque la emoción, ¿qué tiene inteligente? ¿qué tiene inteligencia? Se me está cayendo todo el cabello, ¿ya? ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, capacidad humana de sentir, dice, es una persona que tiene esa capacidad de poder sentir, controlar la ira, modificar estados emocionales, es cuando te estás triste, y tratas de fingir, pues también, te feliz, estás feliz, por dentro, estás que te mueres de rabia, chancal, está con su mirada ya matadora, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Estados emocionales de uno mismo, ¿ya? No vas a regular por la emoción de mamá y de papá, de un familiar o amigo, sino de ti, ¿ya? La inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. No es que tú vas a, así como le dije hace un momento, ¿no? No te la vas a guardar para ti, o disminuirlas, o comprimirlas, tu emoción, que ya se me... No te la guardes, lo tienes que sacarlo, o sea, sacarlo, expresarlo, dentro de ti. Si te lo guardas, ahí te reservo al silencio, al silencio, pero ese silencio tiene su límite, en algún momento tú vas a querer expresarlo, y esa expresión no va a ser adecuada, y no estás practicando la regulación, no estás trabajando en regular tus emociones. De una u otra manera lo estás comprimiendo, comprimiendo, es como en comprimirle un globo el aire, ¿verdad? Sopla, 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 y estás comprimiendo gran cantidad de aire, pero cuando ya no da más el globo, ¿qué es lo que pasa? Está ahí. Y tiene un sonido muy fuerte, y ese sonido, imagínalo tú, con tus emociones, con tus expresiones, con tus acciones, ¿cómo reaccionarías? Así como la... creo que he usado hoy día el mismo ejemplo una y dos veces, el ejemplo de las señoritas, o los chicos que... asesinaron a sus papás, a sus mamás, a sus papás, a sus familiares, por dinero. Ellas tenían, o ellas tenían frustraciones, de satisfacer necesidades a gran escala, que querían comprarse muchas cosas, vivir de lujo, viajes, compras excesivas, emprendas, qué sé yo, ¿no es cierto? Drogas, podemos considerar. Pero cuando tienes una limitación, cuando tienes una limitación, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes cólera, ¿por qué no? Así como actualmente ustedes deben de sentir, quiero salir, quiero salir, quiero ir a caminar con mis amigas, con mis amigos, tal vez ir a caminar al parque, a sentarme, conversar, jugar, no sé, pelota, lo que hay, lo que tenían normalmente, habitualmente antes practicaba. Es igualito. Esa frustración, esas señoritas jóvenes han ido guardando su frustración y rabia hacia la, hacia sus familiares. Y ha habido un momento que ya no pudo más, pues no, no pudo controlar la...